Siento un gozo en mi alma Traigo alegría La tristeza que dejaste, este mono de ese engaño Se acabaron para mí Ahora sé que puedo vivir sin ti No necesito tus prendas, ni tampoco tus placeres Lástima me da de aquel De yo depender Siento un gozo en mi alma Traigo alegría Se acabó la tristeza Traigo alegría Ya se acabaron mis pesares Y ahora baila todo el día Se acabó la tristeza Traigo alegría Ay, alegría bomba, eh Alegría bomba, eh Se acabó la tristeza Traigo alegría Yo escucho tambón Yo escucho tambón Tambón, tambón Bomba, eh Se acabó la tristeza Traigo alegría Ay, alegría bomba, eh Alegría bomba, eh Se acabó la tristeza Traigo alegría ¡Suscríbete! 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 ¡Si se acabó la tristeza